Hola, me llamo Dusty. Ve a comprar AIMS comida para perros. Es la mejor. Corre la tienda y alí vas a encontrar la comida perros. Cuando encuentras la comida compra, la bolsa grande es buena. Pon la comida en el tazón y observa a tu perro comer. No des esta comida a la gata. Y no comas tu la comida. No pongas demasiado comida en el tazón de tu perro en un momento o tu perro se puede enfermar. Adios amigos.